Un agente del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia de Michoacán fue acribillado a tiros tras un enfrentamiento en Morelia con un grupo de presuntos plagiarios que intentaban cobrar el rescate para liberar a una persona que mantenían cautiva en la aldea a unos minutos de la capital. El policía Rogelio Cruz Flores, quien al parecer iba a bordo de una motocicleta durante el operativo para detener a los delincuentes, cayó abatido por las balas de los criminales y su cuerpo quedó tendido sobre una calle lateral de la avenida Acueducto, a la altura del Templo del Niño de la Salud. De los hechos ocurridos, alrededor de las 21.40 horas, datos extraoficiales daban cuenta anoche de dos policías más heridos, así como dos detenidos que estarían vinculados con estos sucesos. Una ambulancia trasladó a los elementos heridos a un hospital de la ciudad. En el lugar quedaron regados una decena de cartuchos percutidos, así como la motocicleta en la que viajaba, el agente asesinado y un vehículo tipo sedán. Al lugar llegó personal de la Procuraduría de Justicia y el secretario de Seguridad Pública Elías Álvarez, quien corroboró las balas de alto poder utilizadas por los delincuentes. Del lugar partieron unidades estatales y federales a la aldea, donde se conoció que fue liberada a la persona secuestrada. En la zona donde ocurrió el enfrentamiento, permaneció durante horas el despliegue de policías estatales, federales y del ejército mexicano. Con información de Salvador Tapia y Noé Barrera, informa, Guasar TV.